Hola, hola, soy Lucio Manoli y acá seguimos con un capítulo más de It's In Love, Ruta Sebastián. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tendría que haber subido video ayer, pero como el domingo subí Ruta Sara, vayan a verlo si no lo vieron, estaba muy bueno, dije, bueno, hoy no subo y descanso. Así que, nada, ya arrancamos con It's In Love, Ruta Sebastián. Previously, estábamos en el avión que había hecho algunas turbulencias y nada, y nos queremos bajar y arrancar la aventura, por favor. Ah, no, ya nos habíamos bajado, ¿cierto? Estábamos como en una feria y le iban a cagar a pedo a Samantha porque dijo que quería hacer compras. No, no estás ahí para eso, dale. Estoy muy congestionada todavía, por ese maldito clima. Así que nada, sepan disculparme. Pues sí, te lo pensarás dos veces la próxima vez. Parece que había un pequeño malentendido en cuanto a la finalidad de esta misión. Recaliente. Si algo de lo que hubiera dicho pudo hacerle creer que veníamos a Perú para las rebajas, le pido mis sinceras disculpas. Acá ahora pido. El tono de su voz, así como la sonrisa irónica que estira sus labios, son elocuentes. Samantha comienza a ponerse muy colorada y mi Mura disculpas inaudibles. Está bien empleado, pobrecita. Le está bien empleado, chupala. Después de una última mirada desesperada hacia ella, Sebastián se gira y le hace una señal a Esteban para que continúe. El templo se encuentra en alguna parte de la zona protegida, que es peligrosa para aquel o aquella que no esté preparado. Y si en la selva de una jungla hay unos bichos gigantes que miedo a mí, lo que más miedo me daría serían las arañas o cualquier insecto similar que me dan mucho miedo. Al decir esto, le echo una mirada a Samantha, dibujo una sonrisa en mis labios. Se va a arrepentir de haber querido llamar la atención. Nos enseña el mapa que estaba analizando esta mañana mismo con Sebastián para indicarnos una pequeña cruz roja en medio de un océano de color verde. Este mapa es infinitamente valioso, porque es el único que indica precisamente el lugar en el que se encuentra el templo. K. A. Taquila. K. A. Taquila. Ahí está. Bueno, hagan una fotocopia, por favor. No sé, le sacás una foto con el celular porque se le va a perder el mapa. ¿Y qué hacemos? Dígame que le sacaron una foto con el teléfono. No anden perdiendo el tiempo buscándolo en Google Maps. Para el común de los mortales no existe. Bueno, pues sácalo una foto. Pero la buena noticia es que mientras me sigan no les pasará nada. ¿Me tranquilizas a verlo? No escucho mucho. Me tranquilizas a verlo. Como con un líder como Esteban, estoy segura de que daremos con el templo. Sí, la verdad que yo también lo creo. Se nota que tiene experiencia. No hay que olvidar que es él quien lo descubrió primero. Esteban nos regala otra vez su sonrisa radiante, capaz de derretir el hielo. Me doy cuenta de que tiene un hoyuelo precioso en el mentón. Tengo clara una cosa, y es que a pesar de su aparente desenfado, Esteban es experto en el arte de supervivencia en territorio hostil. Sebastián confía en él, y eso es suficiente para mí. Sí, tal cual, creo lo mismo. De pronto, en un gran gesto teatral, Esteban coge un remo que escondía en sus espaldas, y se lo lanza a drogo, como quien no quiere la cosa. Por supuesto, lo atrapa al vuelo, y se lo pasa de una mano a otra, en modo guasón. El joven guía le mira fijamente algunos segundos. Estoy sorprendida. No me voy a preocupar. Me pregunto qué es lo que Esteban quería probar lanzando este remo. Podría haber herido a drogo, si este no hubiera reaccionado a tiempo. Quería chequear que era un vampiro o algo, no sé. O sea, Sebastián lo sabe. No sé, este también será un lobito o algo. Y si no fuera un vampiro, evidentemente. Pero eso, Esteban no lo sabe. Esteban se concentra de nuevo, y continúa la exposición de la situación. Raro eso. Para llegar hasta nuestro punto de partida, tendremos que remar durante una buena parte del día. Mi avioneta no está en condiciones de llevarnos. Y de todos modos, así disfrutarán más del paisaje. ¡Ay, qué lindo! Te comen los cocodrilos. Me tranquiliza saber que no tendré que montarme enseguida en ese cacharro. Pero parece que Samantha no está de acuerdo. Por lo que se ve, hoy ha decidido llamar la atención otra vez. Es que es una racheta de mierda. Me pone de los nervios. Eso mete un poco de ambiente. Me pone de los nervios. Yo le daría tres cachetadas. En momentos como este, en los que lamento particularmente y que Sara no esté aquí en ese lugar. Olvídate, con Sara hubiera sido una fiesta. Una fiesta. Pero bueno, Sara y Drogo juntos. Nada más. Sin querer ser turcas narices. Prohibido mojarme el pelo. Me he hecho un alisado brasileño. Y tengo que esperar 24 horas antes de poder tocarlo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Samantha! ¡Qué difícil que se nos esquererte, hermano! ¡Qué difícil! Sebastián levanta la vista al cielo. Mientras que Esteban se echa a reír. Parece que nada puede hacer desaparecer su buen humor. No te preocupes, pequeña. Está prohibido sacar los brazos y los pies fuera del piragua. No es una atracción de Disney World. ¡Caray, cocodrilos, pirañas! Y sabe Dios qué más. Ella se pone a hacer malindres, no sé qué es, otra vez. Me enfado viendo su comportamiento insoportable. Debes tener una bufanda u otra camiseta en tu bolso. Hazte un turbante y así no se te mojará el pelo. Samantha me mira mal, pero no dice nada. Lo que yo le propongo es sensato. No puede negarlo. Vale. Pero os prohíbo que me hagan fotos con esas pintas. Los turbantes son del 2004. ¡Ay, Dios! Hermano, cómo... Terrible, terrible. Voy a intentar aguantarme las ganas, pero no será fácil. Solo he venido aquí por hacer un reportaje fotográfico de tus looks. Samantha levanta la vista al cielo. Mientras se oyen algunas risas burlonas a su alrededor. Saca un pañuelo naranja de su bolso. Y luego hace una mueca al ponerlo sobre su pantalón. Según parece, no le conviene mucho la asociación de colores. ¿Me van a mostrar la imagen de Samantha con un pañuelo en la cabeza? Por favor, háganlo. Guarda su pañuelo y abandona mi idea. Ay, no lo hace. No está preparada para sacrificar su estilo por su alisado. Sonrío divertida. Es cierto, ella y yo estamos en las antipodas. ¿Qué es eso? Pero si fuéramos todos iguales, esto sería aburridísimo. Bueno, también es cierto. Y bueno, me niego a que Samantha me vea pelarme, pelearme. Ah, no, Sebastián, perdón. Y bueno, me niego a que Sebastián me vea pelearme con Samantha. No es la imagen que quiero darle de mí. No soy yo. Ay, Dios mío, esto es Samantha. A pesar de la belleza exótica de Iquitos, Iquitos. Y de las palmeras que murmuran suavemente como una invitación al descanso, nuestros líderes no se dejan distraer. Seguimos la orilla durante algunos centenares de metros. Me dejo embriagar por la brisa que agita mi cabello. Sé que me está esperando algo extraordinario al final de este viaje. Cada fibra de mi cuerpo está tensa al máximo. Voy a obtener respuestas. Pienso en Sebastián. Voy a obtener respuestas. Sebastián tiene sus propias razones para querer descubrir este templo y el espejo. Pero no será el único que encuentre su verdad. Puede que la diosa de la luna también tenga algo que decirme a propósito de mi poder. Puede ser. Sigo con los ojos fijos en el dúo de aventureros. Delante de nosotros. Parecen estar completamente desconectados del mundo que los rodea. Mirá a Sebastián, obvio. Perdón, Esteban. Búscate tu ruta. Con solo observar sus maneras delicadas y felinas me basta para hacerme la boca agua al instante. Pienso de nuevo en nuestras caricias, en los suspiros que no he podido aguantar entre sus brazos y me pongo colorada. Debe de hacer una hora que caminamos y Esteban no tiene pinta de querer parar. Hace calor, incluso al borde del agua y mi mochila me empieza a pesar. Hago muecas. Estoy empapada, pero aguanto. Estoy viviendo un sueño despierta. Esto es justo donde quería estar. Está fuera de cuestión que me queje. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Nos estamos metiendo a la selva, por fin. Estoy muy feliz, por fin. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Mañana seguimos con It's Love, Ruta, Colin. Mañana seguimos con Ruta, Colin, luego Drogo y así sucesivamente. Y uno de estos días voy a meter la segunda parte de Sara, pero no sé qué día. Vamos a ver. Cuando se me pase más rápido un capítulo, este se me hizo largo, la verdad. Lo cual está buenísimo, pero cuando se me haga muy corto, ¿qué pasó? Ahí voy a meter Sara. Así que nos vemos mañana. Cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye.